Tum, 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 Magali vs Jefferson Farfán Ese cazón Exigió rectificación, no dejó pasar la jugada En una, en el área, el goleador, disparó y respondió Jefferson Farfán Guadalupe por su mamacita Todas las personas saben lo que ha ocurrido entre Magali y Medina, los futbolistas y un caso personal también Que apareció ahí en el área, para dejarnos otra vez ilusionar, para que no se apague la llama Jefferson Farfán Guadalupe por su mamacita Todos tenemos memoria, más de futbolistas peruanos y de Magali y Medina se trata Magali y Medina sostuvo que Jefferson Farfán sabía que sería entrevistado por ella Que ella viajaría hasta la lejana Rusia para la grabación de un especial Lo acusa de no haber cumplido con su compromiso Tengo los whatsapp, porque no voy a comprar un pasaje de avión para ir a esperar A ver si el jugador de fútbol me da una entrevista Tengo más de 22 años en televisión y ya pagué mi derecho de piso En fin de semana pasó un delicioso y colosal rumor Era ventilado en mesas de redacciones de diarios y portales Magali y Medina había hecho la travesía hasta Moscú Para lograr una exclusiva con Jefferson Farfán Sin embargo, esta nunca se realizó Y es que el jugador se negó a conversar con la periodista La señora regresó del país transcontinental con el Roche encima Más roja que la plaza principal de Moscú Y se negó a hablar de Jefferson Farfán Hace un viaje productivo O en vano Yo he ido con mi esposo y con mi esposo el club de hacer un viaje Ha sido más una alma de miel Es más un trabajo periodístico Vamos a volver a Rusia Al mundial no, mi esposo decidió que ya no ha decidido llevarme el viaje a otro lugar ¿Hace una mala experiencia? No, ya habíamos decidido eso antes Y ya tenemos otro destino para el mundial Los rumores parecían ciertos La señora habría sido Choteadowski o Rochitowski Por la estrella del locomotivo Que no la atendió Ella dio su versión de lo sucedido Pues sostiene que el jugador de la Blanquirroja Siempre supo a quién atendería Me dio la dirección Nos fuimos con un guía ruso Llegamos después de una hora Tal como él nos indicó Él sabía que iba a ir Magali y Medina Cuando estábamos en su casa sentados Con invitación Con vaso de agua En su mueble color plomo Mirando la película copa Sin duda un episodio inolvidable y vergonzoso para la señora Quien continuó con su versión de lo sucedido Llegó él Muy amablemente de su entrenamiento Nos saludó a todos Dijo un momentito voy a segundo piso Supuse que a bañarse A cambiarse Porque venía de entrenar Ya no bajó a despedirse Ni a darnos la entrevista Dijo que tenía que irse urgente Y que iba a buscarnos en nuestro hotel A las 7 de la noche Según ella El jugador elaboró la teoría De una celada en contra suya Pocas horas después Desde Rusia Jefferson Partan se comunicó con el programa En boca de todos En conversación con Richie Rondón Negó la versión dada por la señora Medina El acuerdo habría sido distinto Entrevista supuestamente Que nunca me mencionó a Magali Medina Y tampoco al esposo O sea Yo no tenía ni idea que Magali Medina iba a venir a mi casa O sea No tenía idea que Magali Medina iba a venir a mi casa Lo vuelvo a repetir No tenía idea Cuando él se ha llegado de entrenar Me daba con la sorpresa De que Magali Medina estaba sentada Ya con la cámara casi lista Y con el esposo al lado Le he saludado por respeto Y me he subido a mi habitación De ahí le he hecho que el coordinador Sube a mi habitación Y le he dicho que la entrevista no va Porque él nunca me comunicó Y tengo todas las conversaciones Todos los audios Que nunca me comunicó Que la entrevista era para el programa La señora Magali Medina Y sé qué programa es Y que supuestamente me iba a juntar Con Magali Medina O sea no tenía idea Y la persona impactando Ni era el encuentro Pero dice Fue sorprendido Pues no sabía Que la responsable De la entrevista Sería Magali Medina Yo no sabía Fuertamente nada Que Magali Medina Estaba aquí Fíjense Era recién el viernes Que he venido a mi casa Y me la he encontrado Sentada en un noche O sea Es increíble Te juro que Esto sí me ha indignado Porque es increíble Como puede ser tanta mentira Por eso la reto La señora Magali Ahora que ahora sí salga Con las formas Y que muestre Las cosas que supuestamente Ella dice Que ella sabe Que sí Que yo le invitaron Que yo hablo Que yo ya había coordinado Esa entrevista En ningún momento He coordinado nada Para nadie Novedad La tirante relación Que Magali Medina Ha tenido Con jugadores De la selección Peruana En fútbol Y de finales De la década De novedad No can't arrive In a record Gracias